Tuzlachico también se muestra preparado para las celebraciones de Sembrina hacia el periodo vacacional 2012-2013 porque se tiene la visita de turistas nacionales e internacionales que gustan de conocer el proceso del café y el chocolate, por ello autoridades de protección civil en conjunto con otras corporaciones de emergencia anunciaron el operativo de Sembrino para vigilar sitios turísticos y controlar el tráfico vehicular en la carretera que conecta con Centroamérica. El presidente municipal de Tuzlachico, Mario Humberto Solís Hernández, señaló que en estas fechas los habitantes y visitantes del municipio fronterizo es necesario que atiendan las recomendaciones tanto de protección civil como viales y de seguridad. Somos frontera y creo que por ser frontera también somos más vulnerables, sobre todo los turistas que vienen y nuestra propia gente de este municipio y de otros municipios que visiten Tuzlachico requieren de esa protección. Es un mes en el que se pagan aguinaldos, el mes más bonito del año, podríamos decirlo así por la Navidad y todo eso. El plan de seguridad vacacional Guadalupe Reyes 2013 comenzará a partir del 20 de diciembre hasta el 7 de enero de 2014 que tiene como fin resguardar la seguridad, proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente, atendiendo a los vacacionistas y habitantes del municipio de Tuzlachico. La fuerza de tarea de protección civil y su policía municipal, ¿cómo actúa en este operativo? Todos participan, tenemos la protección civil, tenemos ahí 12 elementos, seguridad pública municipal 64 elementos, tránsito y vialidad también 12 elementos, todos vamos a sumar esfuerzos. Francisco Pérez Morales, delegado de protección civil del Soconusco, destacó que este operativo es coordinado con los agentes municipales de las diferentes comunidades del municipio, ya que existen ríos, cascadas e incluso montañas que son concurridas y en caso de una emergencia son los agentes municipales quienes dan aviso a las corporaciones de emergencia que se ubicarán este mes de diciembre en puntos estratégicos para dar la atención. Por eso se convoca a las autoridades tanto del municipio como son los agentes municipales como a los comisariados y los mismos comités de protección civil para que tengan de conocimiento que en este seno del consejo están acuerpados por autoridades federales, estatales y municipales y del sector salud también. Destacó que los agentes municipales de cualquier municipio deben estar enterados de los operativos que se están realizando para poder atender al turista o lugareño en caso de algún incidente, destacando también que se tienen capacitados los agentes municipales y jueces rurales en temas de protección civil. Trinidad López, Canal 45